TULUM TULUM Vamos a... este es un ejemplo para que vean que no era todo lo que dicen. Consigo dinero para una secundaria federal. Tenían una telesecundaria. Y entonces mando al profesor Alfredo Díaz Secretario de Educación a que arregle la primera piedra. Para luego y hoy la ponemos. Yo estaba muy contento porque me dieron la lana para esa secundaria. TULUM estaba todo rezagado. ¿Y qué pasa? Que ese día en la noche queman tres patrullas la población y asaltan la delegación municipal. Y se hizo una ruenda en los municipios. Para allá voy. Entonces dije, me lleva. Mando a averiguar. Y supe quién había dirigido todo. Los maestros de la telesecundaria. Mandé el avión a la pista ahí de TULUM. Y les dije, van. Y de buena manera le dicen a fulanas, fulanos, sultanas. Que el gobernador los invita a platicar. Y pues vinieron en friega. Los tuve al lado del despacho en una salita que había. Tal vez la recuerdes, Tomás. Sí. Y ahí estuvieron un rato mientras yo trataba otras cosas. Y dicen, bueno, para que se enfríen también. Entonces luego ya los hago pasar y les digo, ustedes han cometido un delito enorme. Daños al Estado. Y de aquí van a la Procuraduría y de ahí al CERES. Que no se llamaba CERES. A la cárcel. Porque ustedes crearon el problema de alborotar a la población. Quemaron tres patrullas. Casi queman la delegación municipal. Que es increíble. Y todo porque no quieren la secundaria federal. Pero estaban con su carita así. Y ya sé por qué no la quieren. Ya lo averigüé. Resulta que ustedes no la quieren porque piensan que al haber secundaria federal, se cierra la telesecundaria y pierden su chamba. Les dije que no usaron el cerebro. No preguntaron. ¿Ustedes quieren que haya secundaria federal y telesecundaria? Por las dobles. ¿Cuál es el problema para mí? Segundo. ¿Cuántos maestros hay en Tulum para manejar una secundaria federal? Los primeros son ustedes. Le dije, no, hay que traerlos de otro lado. ¿Qué quiere decir que ustedes van a ser quienes dirijan la secundaria? La secundaria federal. Pero les ganó allá algo que les vino a la cabeza. Hoy les voy a tener que enjuiciar y a ver de dónde sacan para pagar todas las patrullas. Pero no podían, casi se podrían meter debajo del escritorio. Y entonces me solté riendo. Y les dije, no se preocupen. Aquí no ha pasado nada, siempre y cuando entiendan. ¿Por qué no me lo plantearon? ¿Qué les costaba decir, señor, nos preocupa que cierran la secundaria, pues sigan con ella. No nos costaba trabajo porque ni el gobierno no estaba la pagada. Claro. Que estén las dos. Nos preocupa que vaya a haber otra escuela. Pues ustedes manejenla. Pues eran los maestros de toda la vida en Tulum. Ni modo que yo lleve de otro lado para ponerla ahí. Les dije, no les voy a cobrar las patrullas, les dije. Pero, una más que hagan y van para el bote y no los saco de ahí, les dije. Ya quedaron tranquilos y les dije, bueno, miren. Ya entendieron. Están las dos. Ustedes, organícenme a los maestros que van a trabajar en la secundaria federal. El gobierno del Estado solo la va a construir. No, salieron contentos. Sí, 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 gobernador y todo. Bueno, ¿ponemos mañana la primera piedra? Claro que sí. Los mandé en el avión de nuevo. Al otro día temprano fui. Y la fila de niños con banderitas y demás. Y quien echó el discurso bienvenida fue el principal agitador. No los reprimí. Eso se llama operación política. Hay otro. No. 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 Gracias.